El kilómetro 17 de la carretera a Saltillo, metros adelante de la zona de San Esteban, fue el lugar donde un grupo de mujeres localizaron bolsas con restos humanos. Llamaron al 911 y a la llegada de elementos policíacos confirmaron el hallazgo. Se trataba de una osamenta. Personal forense y agentes de la Fiscalía Estatal tomaron conocimiento del hecho para las investigaciones. Los restos estaban al fondo del barranco, lugar donde con anterioridad ya se habían encontrado otros restos. Gracias por ver el video.